Cámara, cámaras, guiñeros, pues aquí la pandilla de la central de abastos de Tultitlán nos van a decir qué es lo que opinan sobre el horrible del Donald Trump. Así que cámaras... El muro de Donald Trump. ¿Qué le puedo decir? Pues no sé lo que opinas. No, pues no sé, no me interesa la política. ¿Por qué no? No, 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 no. ¿No? ¿Por qué partido votarías aquí en México? En eso, huevo, fíjate. Que si se evaluara, si todos los pinches merujicanos nos pusiéramos de acuerdo y así como López Obrador hizo un firma, juntó firmas para que se hiciera ley su partido, así deberíamos de hacer todos los mexicanos para juntar firmas y que la Cámara de Diputados haga una ley que se evalúe cada dos años al pinche presidente que quede y que si queda, que hagan una pinche firma, si no, cada dos años a chingar a su madre sin beneficio, a dinero, sin nada, así como llegó a chingar a su madre el presidente. Perfecto. Muchas gracias, papayaz. ¿El muro de Donald Trump? Pues, la verdad, pienso que esto es una tontería, ¿no? Porque la mayoría del trabajo que los estadounidenses no quieren hacer lo hacen personas inmigrantes y al poner el muro, pues, siento que muchos de sus negocios se van a venir abajo. ¿Y crees que... ¿Sí lo vayan a hacer o que solo sea un rumor? No, pues, es un rumor porque para ponerlo, pues, si necesitan planos, ideas, infraestructuras que sueltan, no, no tiene el país. Va, muchas gracias. No, de nada. ¿Qué es el muro de Donald Trump? Pues, por principio de cuentas, es aquí constitucional. Es un tipo que quiere mover intereses a partir de ideales para jalar más votos. No sé si lo voy a lograr o si ahora sí que su gente lo vaya a dejar lograr todo este tipo de atrocidades que está diciendo, ¿no? O sea, él es también inmigrante, no sé qué se queja, su familia es inmigrante. O sea, no, no le veo, ahora sí que... No le veo cuadratura a lo que dice, es algo, ahora sí que fantasioso. ¿Crees que la victoria de Donald Trump fortalece a López Obrador en 2018? Pues, no sé por qué lo relacionan a este tipo. Si este cuate es capitalista, no tiene por qué relacionarlo. Obrador es un tipo de corte de izquierda que a lo mejor a la gente no le gusta y lo quiere ver como un mesías. Un tipo mesiánico que a lo mejor se está aprovechando de la... Pues, de populismo en este caso, no siento que hay alguna relación posible entre estos dos personajes. Muchas gracias. Muy amable. ¿Cuál es el muro de Donald Trump? Pues se me hace una jalada que quiera poner un muro en donde México está dividiendo, que necesita más de México Donald Trump que nosotros de él. Pues nada más, no tengo más que decir. Muchas gracias.